y hola superientes buenos días buenos días superientes qué tal estáis bueno soy iván zx 01 y nos encontramos en mini day z en mi de seta 2 por supuesto como pueden ver tengo todos mis personajes al full o sea están al 100 de vida 100 de moral y 0 de radiación acabo de mejorar mi base a ver un poquito comida por aquí acaba mejorar una sección de la base que es el almacén almacén nivel 5 el cual nos permite tener 3000 de materiales 3000 de alimentos 300 de este tuercas y bueno como silen y le hagamos caso me ha costado un poquito chicos unos 300 de material para mejorarlo ahora me cobran 900 para mejorar el nivel 6 pero joder llegar a 3000 de material primero dime si lo podemos lograr dime si es posible mi objetivo realmente es mejorar la torre de vigilancia para desbloquear los últimos lugares del mapa que me faltan como están viendo por acá pero el día de hoy vamos a ver vamos a ir a las zonas militares principales que son son cuatro en realidad vamos a ir a estas zonas y vamos a ver qué podemos conseguir ahí voy a intentar lo que no lo máximo posible o lo que se pueda para ver al final un resumen de que podemos conseguir en cada zona y cuál es la más rentable vale precisamente tengo cuatro oportunidades uno con cada uno de esos chicos que nos van a acompañar para él y vamos a pasar con boris mismo vamos a ir al bloqueo de autopista que en teoría debería ser mucho más fácil que por ejemplo el depuesto militar a ver si cobra menos vamos a ir a este sitio modo salto vamos a ir preparados con quisiera decir lo mejor pero no no es lo mejor chicos porque aún me falta un traje de sigilo que bueno ya los perdí todos entonces solamente me queda uno y entonces sólo tengo un punto de sigilo bueno vamos a ello chicos dejemos de perder el tiempo y vamos a a luchar ok en teoría el mapa aquí debería ser corto no es largo que digamos y podríamos poder movernos más fácilmente este mapa se caracteriza por eso mismo puntos según según cobra muy poca comida ojo yo queriendo esquivar te yo creyendo es que me muerde escapullo de mierda joder ya empezamos bien ya empezamos bien las habilidades de sigilo finísimas finísimos chicos no le queda mucho de vida pero no voy a jugar a no te vayas por acá a joder hay dos y cuando cuando habilite la nueva no perdón cuando habilite el nuevo modo para poder cargarnos con cuchillo desde la espalda voy a ser tan feliz cargándome los a cada uno de ustedes si desgastar mis armas bueno espero que también el cuchillo no le cobran mucho verdad es de hacer a otra condición y se rompe el cuchillo antes de tiempo pues no va a servir de mucho hostia por fin encontrar la caja de para la por fin es que el mapa es muy corto realmente de lo que huy está muy protegido está el capullo se va a quedar en frente de la caja por favor dime que te vas a ir y me que te hace por favor vamos a hablar de este caso por ejemplo vamos a ver chicos pero que toquen cosas buenas cosas bonitas cosas padres y nos toca un arma a parecer no si es una colt y también un poco de munición para esta de hecho tenía munición que he levantado del suelo vas a recargarla a esa recargada no a no la tengo equipada no se equipó a que la suelta acá que menso que menso recargar ahora estamos equipados chicos estamos equipados con un arma en caso de que sea necesario pues la voy a usar se va recogiendo todo y literalmente restos plásticos chatarra esas cosas pesan demasiado entonces yo no recomendaría levantarlas porque hay cosas mejores como la lona y eso entonces prefiero yo recoger eso pero en caso de emergencia de que nos vayamos a ir de que tengamos que buscar una salida rápidamente por ejemplo aquí debería haber una salida pero no la hay no la hay o si la va a ver vamos a checar por aquí ya podría haber algo pero ya me da mucha hueva andar hasta por allá así que vámonos de aquí chicos yo diría que ya recogimos lo que más importa que viene siendo la caja y algunas cuantas cosas además ya de alimentario lo tengo petado esa ya nada me queda un espacio cuando despacio tengo a 7 puntos 7 8 9 9 despacio o podríamos llevar una chatarra más porque el chatarra pesa mucho y trajimos a nuestra base voy a romper esto porque no me interesa me da que sí analgésico también la emoción no nos da nada debería darnos nos conseguimos 9 material y 11 de alimento y bueno nos gastamos un poquito de vida y un poquito moral además de un poquito infección por la taca que recibimos y ese sería de momento el primero que sería el punto ahora vamos al depósito militar de tai chi que dice que es un antiguo lugar donde bueno pues básicamente lo ubicaron una zona aislada según esto es un depósito a puros almacenes vamos a echar un ojo 27 de alimento 27 alimento y una hora para hacerlo de forma automática y vamos a boris es que boris no está desgastado nos llevamos a boris vamos con boris porque no llevamos con la pistola la pistola nos va a servir para defendernos en caso de emergencia nuevamente no hay emergencia cuando voy de primera una lona perfecto eso es lo que les digo la lona tiene mayor es como es como la comida chicos en vez de comerte la chatarra literalmente el nombre chatarra o el plástico los pedazos de plástico que pesan 500 digamos que 500 500 joder que pesan no sé siete u ocho espacios de inventario agarra las lonas que las lonas las lonas pesan dos y encima te dan cinco de material y que te van a dar la chatarra uno de material dos de material o sea sabe muy bien que es conveniente llevar más lonas que pedazos de chatarra a poco y ahora me sigues tú a mira aquí tenemos una chatarra a ver capullo aléjate cuánto que lo perdemos jajaja qué tonto qué tonto el hombre a ver en tener una chatarra vamos a ver mira cinco de espacio de chatarra y cuánto te da la chatarra dos de material la lona pesa dos y te da cinco material vale esa es la diferencia por eso recomiendo dejar la chatarra y preferiblemente buscar las lonas yo sé que a veces no se puede y a veces agarra la chatarra simplemente para ocupar el espacio en caso de emergencia por ejemplo es que me siguen más de mil zombies por ejemplo ahorita ya es un caso de emergencia porque me están siguiendo bastantes y logré perderlo tuve mucha suerte y logré perderlos se metió aquí en almacén uno y otro se vino hacia acá vamos a meter al almacén también porque vamos a intentar meternos directamente por acá por ahí había una como es una lata de judías por lo cual pues como me interesa mucho la comida así para comer aquí mismo pero para llevar no me interesa porque tenemos la granja la granja ya nos produce la comida que voy a llevar yo comida extra menos de que que carezca de esta pero momento no y ya me están jodiendo tan rápido ojo pues son mensos para poderlos esquivar y no fuera por eso la verdad estaría muy difícil y ya vino no 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 uy uy lona comida y por aquí no he visto que hay se me está la guiando algo eh no sé qué pasó ahí se me estaba la guiando pero tres de esos infectados de mierda no gracias no gracias mira casos como este por ejemplo lo que les digo si agarras el chatarra suficiente te largas mira voy a usar la arma ya me tienen hasta los cojones malitos bastardos se van a la mierda ya hombre es que joder que se estén siguiendo como molesta bueno no pasa nada yo voy a usar una bolsa de sangre por algo las tenemos y vamos a volver porque había había bastante material uy volvemos a recuperar el color de las cosas perfecto ah mira aquí estaba la caja hostia pero no voy a abrir esto porque si no voy a morir vamos a comer un poco aquí estaba la caja chicos no me había dado cuenta no es que por aquí no entré entré aquí pero aquí no entré aquí está la caja a ver qué nos toca supuestamente estamos en una zona militar o sea una zona súper pocha los almacenes y debe tocar dos cosas buenas alambre de espino cual se dice alambre espino joder y dos sacos de youtube no un saco que hay un sombrero vaquero e what espera para ver qué 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 está pasando aquí chicos porque tengo dos puntos de sigilo no what ok a ver déjame ver si entiendo chitagach se da dos puntos de sigilo amigo mío no sabía eso no sabía eso chicos es algo nuevo para mí acabo de precatar de eso hasta en este momento este justo momento hostia eso me da una ventaja y yo voy repleto de cosas ya voy salir de salida y soy repleto de cosas no puedo creer más yo sé que por acá habrá otro otra instalación de ese tipo pero ya agarramos la caja en teoría en donde debería estar el look más cocho del juego bueno del mapa entonces vamos de salida o perfectísimo chicos miren mira mira la cantidad de material que hemos obtenido bueno rompiendo la mejor que no me importa mucho el lazo que tampoco me importa ni el saco de yute pues obtenemos 41 material y todos por esta esta cosa de aquí bueno además de las lunas que son 25 material son 10 y 6 de alambrada alambrada espino nos da lo de materiales 41 total y más 6 de comida y bueno son contando el cofre bueno ya está realmente reventadísimo ahora un círculo nadie vamos con nadie al siguiente punto que bueno ya fuimos estos dos ahora vamos a directamente la base militar y también el traje de cazador que nos da unos y entonces si nos agachamos nos dan dos de sigilo bastante interesante entonces el traje de sigilo cuando nos agachamos nos da tres puntos algo interesante también también es muy importante buscar estas torres es como las torres de cazador porque te dan ciertas cosas que la verdad son muy útiles a veces chatarra eso sí no hay que negarlo voy a tener que cargar o le di demasiado antes que fallo que fallo más enorme más tonto no salió demasiado el estudio me gusta pero me gustaría que se quedaran parados no que salgan hacia atrás o sea que agregaran un modo para empujar está muerto vale estamos ya en una zona más avanzada y para que que salgan de los edificios que salgan de los edificios como si fueran la ley de aquí estos capullos no se pueden pudrir no se pueden pudrir no se pueden pudrir como la masa de carne pudrida que ya lo son por favor por hombre ya muérete ya un golpe más por favor ah pero dale bien joder joder tío como fastidia que salgan ahí de los edificios como como si fueran la ley de aquí estos capullos momento no veo avistamiento del cofre cosa interesante cual me hace pensar bastante soy muy malherido chicos víctima de la estafa de los infectados sabes víctima constante de la estafa de los infectados aparecen de la nada pero por mí los esquivo fácilmente mr es cierto el de mr no lo encontré en el otro mapa y en este sale más comúnmente los plásticos cuerda guarda donde llevo plásticos no me cabe de donde estamos apretados ya podríamos irnos pero no hasta que encuentre el cofre hasta que me encuentre el cofre no doy por hecho ya lo hago porque ahí se encuentra el mejor loot del del mapa vaya de todos los mapas el cofre es el que tiene mayor mira alcohol creo que ese es un dmr y vendas y no me equivoco te he trolleado te he trolleado no estaba ahí ni, ni allá lo haya desinfectado muy bien a ver si no me tolarán ahora a mí por ejemplo salen por acá los cabrones Uff, cabrones eh Deberían quitar eso, como pueden entrar y cerrar las puertas Si entran deberían dejar la puerta abierta Como un indicativo de tener precaución Y no encontraron el cofer chicos Y yo espero que ya Este aquí Es que He avanzado mucho no, para Y luego me topo con esos capullos De golpe que no me dejan ni siquiera Y luego por delante, me cago en su madre No chicos Si encuentro la salida de este lado me voy No voy a estar perdiendo mi tiempo Con esos capullos Es que el cofre donde quedó Por acá arriba quizá Una ambulancia aquí No se, pero aquí ya vas a la salida seguro A lo mejor el cofre quedó Por aquí, no se No lo vi chicos Vámonos de aquí, tengo el metálogo petado Y eso es lo que conseguí como máximo material Ya es material, once de comida Y ninguna arma Solo puedo decir que encontré Mucho equipo médico Y el cofre nunca lo encontré Por cierto Ok, queda el último sitio Que sería El punto de evacuación Que supuestamente es el más infectado El más difícil Tocho Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre Básicamente No es posible tío De que te muevas Y otra vez te vuelvas a mover Casi al instante Te odio Vale Y ahora lo que me gusta de este mapa Mira fallo Eso me ayudó Saber exactamente dónde está Lo que me gusta de este mapa Es que solo entrar Siempre que he entrado Y voy a la primer base militar Me sale La caja Me sale la caja Es mucho más probable que Tu puta madre Otra vez Si tu puta madre Te vas a comer Estas vagas Tío Lo vacío Me lo voy a descargar Ustedes Solo porque los odio Solo por eso Abroca la técnica De Enviar el arma Se ha detenido Si Pero mi odio no Dile a mi odio Que se detenga Es imposible Es imposible tío Mi odio no se va a atender Hasta que me los cargue Ya Váyanse a la mierda Tío Joder Me ha roto el traje Es que no No tiene ni perdón de dios Me ha quitado el sigilo La armadura y tal Y encima pesa Aunque el traje se rompa Sigue pesando Sigue pesando Y si me lo quito Ya no lo voy a poner No me lo voy a volver a poder A poner No lo voy a poder poner A ver si ha valido la pena Ha valido la pena Dígame que ha valido la pena Por favor Vamos a ver Literalmente Simple Te voy a venir por la caja Por lo que me voy a ir Es que No tenemos traje A menos de que salga aquí Un traje Pero dudo mucho Lona, MR Y munición Lo único valioso Es la lona La comida Es como venir Y literalmente Que te escupan en la cara Porque ya sabes Que vas a invertir comida Alimento para venir aquí ¿Para qué te das más comida? Joder Nada Estos plásticos Yo me voy Chicos Ahí me sales tú De frente Uy Otra vez No vale la pena Me voy Te voy a dar un garrotazo Antes de irme No te voy a matar Porque me importas Muy poco Como si de verdad Dejaran drop Los cabrones La dejaran drop Eso estaría interesante Vámonos Tenemos la mochila No petada Pero sí llena Y eso es lo que conseguimos Cofre encontrado Ojo Y lo que conseguimos Fue lo más importante Del cofre Una mierda Literalmente El único lugar Donde conseguí Cuarenta y tantos De material Fue en el depósito Me parece ¿no? Fue en el depósito Donde encontrábamos Lona Así eso Creo Ahora voy a ver el video Porque no me acuerdo muy bien Me concentré tanto Que no recuerdo Pero esa sería la conclusión Chicos Ustedes saquen su veredicto De qué lugar Ha dado el mejor loot posible Ustedes me dirán En los comentarios Y si hay algún sitio Donde crean Que da más loot En comparación De esos tres sitios Cuatro sitios Que en teoría Son los más tochos Por ser zonas militares Que la verdad Se me hace muy injusto No sé ustedes Qué piensen Dejen en los comentarios Por supuesto Pues díganme Qué creen al respecto Y pues nada Que sí chicos Vamos a ver el video hasta acá Espero que les haya gustado Me habían pedido bastante Gameplay de Mini Day Z2 Y aquí lo tienen Así que nada Nada que decir Chicos Siganme un día más Nos vemos en el próximo día Y nos vemos hasta la otra Chao 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 Gracias por ver el video.